Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Hoy vamos a ver qué he ido recibiendo. Vale, esto es... a ver si se muestra bien. Bien, esto es mayormente para cuando te quieras pintar las uñas y te puedes hacer puntitos con estas uñas. A ver si me lo muestra. Va a ser un poco difícil. Bueno, pues esto es. Viene una punta por cada lado y me ha venido unos 1, 2, 3, 4, 5 pinchitos de estos. Vale, ya sé qué es esto. Esto es... ¿Cómo decirlo? Para poder pintarte los ojos, ponerte sombras y demás. Son como plantillas, eso son. Son plantillas para poder pintarte lo que son los ojos. Hay algunos paquetes que se resisten. Ah, vale. Esto ha tardado un montón. Esto es para las aves, para los pájaros, para las ninfas. Esto es un palo, ¿vale? Que se les pone... Y ellos se posan encima. Vienen con las arandelitas. Y esto... Es así. Y con esto, ya el pájaro... Bueno, se muere del susto ahora mismo, porque es nuevo. Pero ellos ya se pondrán aquí arriba, encima de este palito. Ya se pone primero una arandela. Se pone en la jaula, en los barrotes. Cuando ya se las has puesto en los barrotes, le pones la siguiente arandelita. Y esto... Y esto quedaría así, recto. Y esto es el otro palo. Es exactamente lo mismo. Lo que no entiendo es por qué me ha llegado en dos... Eh... En... Así, diferente. En... 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 En esto diferente. Uno me ha llegado así, en blanco, y el otro me ha llegado así. A ver... Vamos a ver... Este yo me imagino ya lo que es. Pero... Por si acaso, sí. Ya sé lo que es esto. Ay, qué difícil es abrir esto. Tardo más en abrirlo, que enseñarlo. Ay. 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 Esto es para chicas ya encendidas. O que ya tienen una, o que tienen en seguimiento y no se atreven a pedirlo. Viene muy bien envuelto, estáis viendo que viene con varios de estas cositas, con estas pompitas, y bueno, esto que es, es simplemente una lámpara, lo que el color es mate, no entiendo el por qué, veis, no tiene ningún tipo de brillo, no sé por qué, yo la que yo me compré en su momento, venía con más brillo, está, no entiendo por qué no, y esto que es, esto esto creo que es un regalo del chinito, a ver, será una colita o algo así, sí, es una cola, bueno, siempre están bien estos detallitos, porque aunque esto esté mate, una dice, bueno, me ha dado un regalo, bueno, le pondré buena valoración, estos son puntos a su favor, y bueno, esto tiene, si no me equivoco, un menor tiempo, apagado, que dure más tiempo, le das aquí, en el botón, metería la mano adentro, vale, la mía esto no lo traía, viene muy bien, pero que muy bien protegido, es imposible que esto se pueda romper o algo, yo creo que esto lo hacen así, después de haber tenido alguna complicación, porque yo juraría que la primera lámpara que yo me compré, no tenía nada de esto, bueno, estos son, vienen con una, dos, tres, cuatro, lamparitas, y veo que todas vienen perfectamente, incluso esta que la veo un país bien rara, bueno, no sé cómo iba esto, algo así, supongo que esto sea para poner así, y que para poner la mano, supongo yo que se saca esto y se pone así, no sé para qué, supongo que sea para reflejar la misma luz aquí y aquí, que refleje en varios sitios, la mía esto no lo sacaba, normalmente, bueno, esta no sé, supongo que sí, son automáticas, le das aquí, que es para las uñas de gel, vale, es una lámpara UV gel, de V, para los esmaltes con gel, o sí, para los esmaltes con gel, para hacer las uñas de gel y demás, yo ya la tuve una vez, pero la vendí, me arrepentí mucho, y ahora ya por fin la tengo, le das lo que sea del botón cuando tengas el gel, las pinturas o lo que sea, pones la mano y automáticamente se apagará sola cuando termine, normalmente muchos gels suelen doler lo que son lo que son las uñas y demás, bueno, esto suele pasar bastante, a toda mi familia le pasaba muchísimo y a muchas personas, así que esto es casi normal, pues nada, estas son las compras que me han llegado todas, hoy, en el mismo día, todas, muchos productos, me han tardado mucho, como es este caso, siempre, muchas veces siempre tengo algo en disputa, porque a mí, no sé, a Canarias, y como mi isla es una de las más alejadas de Canarias, pues, tarda bastante, y pues algunas cositas suelo tenerlas en, vamos, que es normal para mí tener de disputa, creo que tengo abierta de esto, esto solo, porque esto ha tardado muchísimo, creo que todavía las tengo abiertas, así que aprovecharé y pondré que me ha llegado, pues nada, esto es todo por hoy, cualquier cosita que me llegue, lo subiré de nuevo. ¡Gracias!